¡Hola! Soy Anne, es primero de abril, en un mes es mi cumpleaños, hoy en un mes es mi cumpleaños, pero ahorita tengo muchas cosas que hacer, bastante diría yo, tengo que ir a, bueno ahorita vamos a la plaza, son las 11 de la mañana, vamos a la plaza porque ya tengo que comprar, bueno tendrás que comprar unas cosas, después vamos a ir a grabar una cápsula de donde trabajo, la tercera cosa vamos a hacer, regresar a mi casa, limpiar mi cuarto, grabar unas cosas y pues, ah y hacer un proyecto que todavía no termino, después de eso tengo que, me tengo que arreglar porque voy a ir al concierto de Manuel Turismo, me dio un boleto, es que emociono, es que voy a ir, voy a ir a acompañar, dicen que va a ser muy padre el concierto, la verdad es que si me gusta Manuel Turismo, no, no me sé todas sus ruedas, pero si me gusta mucho, y pues es lo que vamos a hacer, la bestia va a acompañarnos en la primera parte del blog, voy a bestia, es que nos vas a acompañar en la primera parte del blog, después te extrañaremos, después ya te voy a bestia, nos extrañaremos porque tiene cosas de gente que estudia, que hacer, pero acompáñenos en este blog Hola bestia, caminamos como, ochenta, ochenta tiendas de verdad, entramos a todas las tiendas, donde podríamos encontrar algo, nada, o sea, pero nada de mi pantalón, no hay playas de las que, o sea, hay una, que tal vez podría comprar, pero era negra y ya, miren, estoy tristísima, me encuentro en el mismo otro, entonces, ahora no sé que me pondré para el concierto de Manuel Langas, pero, vamos a poner una playera, que fue la última opción de la bestia, pero pues como no entramos nada más, eso es lo que va a comprar, y ya, nos vamos a poner en Starbucks, aparte las escaleras, no sé que ya, vamos a poner en Starbucks, no, y, de ahí ya, a grabar, porque no encontramos absolutamente nada, por mi casa hay una zapatería, entonces, tal vez vayas a la zapatería, a ver si hay las botas, porque si no, se arruinó mi outfit, por lo que le maté, güey, pero, estoy tristísima, porque ya lo tenía en mente, Oigan, la estamos pasando pésimo, no he encontrado, yo no encontré nada, nada más compré unos aretes, que no usaré hoy, nada más que estaban bonitos, me gustaban como 40 pesos, y un choker, que tal vez use hoy, mi siguiente outfit, va a ser quitarle una playera de mis hermanos, porque tienen padrísimas, pero yo nunca encuentro, entonces, les voy a decir que me den una pena prestarles por hoy, y ver si encuentro las botas, y luego voy a poner unas botas cortas, negras, con medias, tal vez, no sé, tenía todo tan planeado, y nada salió como que les esperaba, es la una y media, nos tardamos horisimas, pero ahorita vamos a ir a, a grabar, en la cápsula, entonces, vamos a ver, cómo nos va con eso, vamos a ver pizzas, bueno, y venimos por un Starbucks, porque estamos hartas de esta vida, o sea, es un problema super witzigan, yo lo sé, pero, cuando tienes todo planeado, y alguno te sale bien, después de esto ya vamos a mi casa, a trabajar, yo creo que yo voy a ir a trabajar, a taquería, y yo me voy a quedar en mi casa, vemos, ok, ya, nos vamos, decepcionadísimas, pero con un Starbucks, ¿un qué? Un Starbucks, genial, es, ¿qué es? Cream, si no, Frappuccino Cream, de fresa, que está rico, a la vez si no le gustó, a la vez si me gustó, lo pedí en la semana, el lunes, ¿no? Un martes, bueno, el otro día, y me gustó, y la bestia se pidió, un refresh, de strawberry y azaí, con limonada, la neta está más rico el de allá, pero bueno, ahora vamos a grabar y a comer pizza, 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 no sé, pero voy a comer eso, tengo que peinar bien, porque miren, están saliendo los risos, Besti, ¿por qué eres tan colaborativo en el vlog? Estoy llenando fuego, ¿qué opinas de esta salida? Fue un fail, ¿no? Qué malo, va a salir, hoy no, hoy, si alguien nos quita una fiesta, hoy sí vamos, después del concepto, pero, bueno, acompáñanos, hola, bestis, ya voy al concepto de, Manuel Turista, ay, te amo, lindo, lindo hombre, y ya, mi make-up, lindo, ¿no? la neta, muchas gracias, a la outfit también, me compré unas botas de esas de vinipiel altísimas, y me veía muy bien, y luego me acordé del meme de este, Patricio Estrella con botas de Prosti, ay, así me veo, pero bueno, ni modo, pero bueno, ahorita vemos cómo se pone el conciertito, oigan, se me habían olvidado los boletos, me tengo que regresar, ni moño, un vlog, ya no van y nada, con las calles que te deshacen, oye, no, ya, yo les sueño, ya me vengan, un día te las quiero, cuando quieras, y besas, siempre haces esa, te enamoras de ti, te enamoras de ti, te enamoras de ti, vamos a pasar un besado, oye, ahora está puesta para ella, lo que siempre ha sido, ella se puso malita, oigan, ya es el siguiente día, pero ayer, la verdad es que ya no les grabé, porque salí muy cansada, y no me parece el lugar, ya estoy trabajando, ya estoy trabajando, porque aquí, aquí no se te nota, aquí el jefe, no crean que ni un día, dar descanso, no crean que dice, oye, no vengan mañana, ni en semana santa, ni en día de descanso, ni en día de descanso, en fin, la vida es difícil, cuando uno es adulto, ay no, tengo mi poquito más de día, pero bueno, pero bueno, ya aquí, aquí acabo este vlog, me quedó padrísimo, no la pasamos súper divertida, nos vemos en el próximo, un próximo, un próximo.